Hola, soy Monica Gibson con otro calendario económico de Ducascopy TV. Demos un vistazo a las noticias que moverán los mercados el viernes 15 de mayo. Para empezar a las 7.15 de la mañana tenemos el índice de precios al productor suizo de abril. El índice de marzo vio su primer crecimiento en 10 meses, impulsado por el repunte de los precios del petróleo. El índice de construcción del Reino Unido de marzo sigue a las 8.30. La producción ha ido decayendo por los últimos dos meses, mientras el mantenimiento y los nuevos trabajos han ido disminuyendo. El índice manufacturero del Empire State de mayo saldrá a las 12.30 pm GMT. El índice vino mucho más débil de lo esperado en abril, perdiendo 8 puntos y quedando bajo cero por primera vez en cuatro meses. Los envíos manufactureros canadienses de marzo estarán disponibles a la misma hora. Las ventas manufactureras continuaron cayendo en febrero, presionadas por la caída en las ventas de automóviles. La producción industrial estadounidense de abril será publicada a la 1.15. La producción cayó más de lo esperado en marzo, con una caída en manufactura provocada por la caída en la producción de utilidades y minería. Y el muy observado informe preliminar de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de mayo cierra el calendario a las 12 en punto. El índice vio un fuerte crecimiento en abril, alcanzando su segundo nivel más alto en ocho años. Así concluye nuestro calendario económico del viernes, pero regresaremos con un vistazo a las noticias más importantes del lunes. Adiós. Adiós.